Sentado en una mesa de un salón de mala muerte Allá por el oeste de mi tierra natal Tomaba sin medida licor pero de hombre Para olvidar el nombre de una mujer pasada Y cuando más tomaba más la tenía presente Qué amor tan insolente el que se me metió Cómo podré sacarla, matarla si es posible Ya, ya quiero que descanse Mi corazón de paz Me siento agonizante Mi fe es imposible Ya no me queda nada de aliento ni valor Tan solo mi guitarra es mi fiel compañera Al lado de mi madre Qué feliz era yo Y hoy que no tengo a nadie Solo triste quimera Solamente me queda Ahogarme en el licor Y porque solo sirve Para aumentar mis penas Porque es mi cruz condena Es vivir en el salón Por eso a mí me llaman El borracho del salón Por eso a mí me queda